El INTA en corriente, la relevancia que tiene como institución, no solo por el trabajo propio de INTA como organismo de investigación, extensión y desarrollo, sino también por el tema de su cobertura territorial que tiene hoy en la provincia, con tres estaciones experimentales y alrededor de 14 agencias de extensión. Trabajamos con las tres o cuatro actividades y cadenas más relevantes que tiene la provincia, que es la cadena carnes, ovino, tenemos una fortaleza en todo lo que hace a recursos naturales, con equipos de trabajo en recursos naturales, en citricultura, en la parte hortícola, fundamentalmente en lo que hace a horticultura bajo cubierta, y desarrollando líneas de trabajo en lo que hace a control, no solo mejoramiento y manejo de cultivos, sino también fundamentalmente lo que hace a control integrado de plaga en estas dos actividades. De ahí proviene el nombre de nuestro ambiente, el ecosistema correntino, que es una de las cualidades que tiene la provincia, como con cuatro o cinco ambientes distintos. Y después hay un aspecto también de lo que es la agricultura familiar más pequeña y con lo que está asociado a la producción alimentaria, de seguridad alimentaria en su conjunto. Y también el trabajo de algunos artesanos que van a trabajar ahí en lana y cuero, que es una cuestión también bastante característica de la provincia de Corrientes. Van a tener para recorrer tres hectáreas y disfrutar de las jornadas.